Para mí el mundo es la suma de nuestras experiencias, de todo lo que hemos vivido y los viajes que hemos realizado. Es cultura, es imágenes, son gente, es lo bueno y lo malo. El mundo es caminar, el mundo es mirar, el mundo es conocer, el mundo es abrir los ojos. El mundo soy yo, lo que me rodea, pero también lo que está dentro de mí. Para mí el mundo es lindo. El mundo es lo que me maravilla, lo que me conmueve. Y todo lo que quiera aprender. Bueno, el mundo para mí es aventura, animales, emoción. El mundo es creativo. A mí me gusta la creatividad. El mundo es lleno de gente activa. El mundo es increíble. El mundo es inspiración. El mundo es extraordinario. ¡El mundo es impactante! Está lleno de conocimientos científicos, de culturas diferentes, de historia, de sabiduría, de lugares increíbles. Es un rompecabezas que todavía estoy tratando de entender. Es el sitio donde aprendemos a vivir. El mundo es discovery. El mundo es asombroso. Original. Fágil. Poderoso. Interesante. Increíble. Es innovador. Único. El mundo es lo que no he explorado. Lo desconocido. Pero aún mejor. Lo que está por llegar. Interesante. Asombroso. El mundo es discovery. Es...